Bueno, nuestra sección contigo en la moneda, hoy el último candidato presidencial que nos faltaba entrevistar está con nosotros Marco Enríquez Ominami. ¿Cómo estás Marco? Gracias por estar con nosotros. Fue por sorteo y quedó al final Marco, gracias por venir. Así es, vamos con la ficha habitual con la cual presentamos a nuestros candidatos. Marco Enríquez Ominami Gumuso, 48 años, nacido en Santiago de Chile, estado civil casado con Karen Doyen Bailer, hijos Fernanda y Manuela, profesión cineasta, pues tuvo filosofía también, ¿no es cierto? Sí, sí, titulado. Signo zodiacal, Géminis. Antes de esto, Fernanda trabajaba con usted en el partido, ¿no? En esta campaña. Es militante. Es militante del partido del PRO. Es de la juventud, 26 años y trabaja regio, una tremenda militante, la adoro. Ya, ¿y ha trabajado para la campaña de su padre? Ayuda, sí, mucho. Ayuda, o no tanto. Un buf, una... en fin, una súper hija, me salió súper. Por suerte les... sube porque es del mismo partido. Ella optó, tú sabes que yo le dije a mis dos hijas, le pedí dos cosas, por favor no sean actrices. Ya. Porque es muy duro el trabajo, yo fui director, es mucha la dificultad y después le dije una y una no se las dije nunca. Dije, por favor que no se metan en política. Ah, le dije. Desgracia o agracia, ella estudió ciencias políticas, les fascina el debate público y para desgracia la menor de edad me acaba de decir que también quiere estudiar ciencias políticas. Con lo cual nunca hay que darle consejo a los hijos, hay que ser suizo. Bueno, actrices lo van a ser parece. Yo creo que es muy muy duro el teatro, que es una pega pero de... en Chile sobre todo. Pero un político tiene que actuar bien. Sí. Tiene que representar a un pueblo, tiene que ser el espejo de un pueblo. Claro, tiene que saber comunicar eso, tiene que saber comunicar. No, el espejo de un pueblo pero también con propuestas. Pero usted como candidato ha tomado clases con actores, por ejemplo, para lo que es su desplante ante cámara, la forma de exponer ideas, lo han aconsejado así como mire para acá, mire para allá. ¿Ha tenido su asesor actoral? No, aunque puedo contar una anécdota. En 1988 un señor Ricardo Lagos, la noche en que hizo hacía cámara con el dedo se preparó en mi casa. Yo tenía 15 años. Si Boric me puede ayudar, 73. ¿15 años? 15 años. A la banda con Boric. 15 años tenía Monserrat y vi como mi madre, humildemente, junto a Carlos Lepe, no sé si ustedes se acuerdan, director de arte, TVN, prepararon a Ricardo Lagos. El dedo de Lagos es de Lagos, el dedo es de él, pero yo me acuerdo haber sido muy adolescente, impactado, dictadura, ver a Ricardo Lagos preparándose para el primer debate en Canal 13 con Raquel Correa. Con lo cual diría que nunca me he asesorado en eso, pero tengo una madre que es directora de televisión. Lagos ensayó su dedo en un espejo de la casa de los Enrique Ominami, un museo. No lo sé, lo que sí sé es que el vestuario, la estrategia, se discutió en el living de mi casa, había otra gente. Al dedo no se sabe, ya. Pero el dedo es de él, no, el dedo, para ser justo el dedo es de él, pero agrego algo. Pero usted tiene experiencia, Marco, porque usted tiene cuánto debate en el cuerpo, usted sabe cuánto debate en el cuerpo. No, 30. Porque ya son varias lecciones ya. ¿40? Claro, entonces se le nota la experiencia. A diferencia de Casca, se escondió de 10 debates, yo fui a todos los que he podido. Sí, lo que he usado es el lápiz BIC. En el debate, ese es su cabello de batalla. No, en la boca. En la boca, ahí ya, muy bien. Claro, porque la adicción, lo que hago mucho es leer en las noches con la pipica en voz alta. Oiga, usted igual tiene una manera bien particular de robarse la película, y en el cuestionario del Mercurio Cultural, usted sacó la mejor respuesta de todas, ¿no? Porque con quién se identifican, es como si hubiese sabido que es Batman, Capitán América, puro superhéroe, y usted se despacha a Heidi. Y si lo queremos preguntar aquí, realmente, ¿qué es lo que...? ¿Por qué se identifica con Heidi? Yo puedo caminar como es, pero no lo voy a hacer, porque vengo de estrategia presidencial. Hombre de Estado, no vengo a jugar, Chile lo está pasando mal, es momento de seriedad. Pero, ¿por qué Heidi? Porque se identificaba con Heidi, lo dijo usted, así que aquí tiene que dar explicaciones. Porque yo fui educado por mis abuelos, yo fui educado por mis abuelos, y amé a un señor Rafael Gumuso, que fue mi mamá, mi papá. Y de chico veía este dibujo, y si mal no recuerdo, Heidi también tenía un abuelo, muy importante, y yo, si alguien que amo en mi vida, nunca lo he dicho mucho, si alguien que para mí está en el, no sé, en la cumbre del afecto, fue mi abuelo. Que me educó, dormíamos juntos en el exilio, y éramos grandes peladores los dos, y fui formado por este viejo, para mí, un santo. Heidi, yo me acuerdo del amor que ella tenía por su abuelo, el abuelo era generoso. Y por Pedro, se me olvidó del amor que tenía por Pedro. ¿Pedro se llamaba el abuelo? ¿Pedro el pololo? No, el pololo. El abuelo se llamaba abuelo. Y además me pasa que siempre fui... Nunca se supo si fuera un pololo, perdón, quiero proteger. Siempre fui muy feminista. Quiero proteger, no es que me esté poniendo castita, pero nunca se supo que eran pololos. Estaban enamorados. No, pero no, pero se me parece una... A donde Clara, y se vuelve a la montaña y se reencuentra con Pedro. Si no se han casado, no va a tener ningún beneficio. No, pero me gusta... Si no se han casado, no va a tener... Y Clara va a la montaña, a los Alpes, y ahí camina. Sí, claro, pero una interpretación esto del pololeo, porque no queremos sacrificar la imagen de Heidi. Heidi además era muy buena tipa, y era animalista, le gustaba la naturaleza. O sea, ella tenía... Vanguardista total. Era los símbolos de mi programa de gobierno. Comunitaria, progresista, respetaba a los adultos mayores. Comunitaria, progresista total. Ya, tenía todo. Vamos, Marco Enrique Dominami, vamos con la siguiente gráfica. Dentro de su patrimonio, no le vamos a sacar todo el patrimonio, pero esto estamos destacando. Labores en los últimos 12 meses de asesor, director, académico, pero no consignó lugar de desempeño. Aquí entonces, perdón, dentro de su declaración patrimonial está labores de director, asesor y académico. ¿Dónde ha trabajado y qué tipo de asesorías da Marco Enrique Dominami desde su primera candidatura presidencial en el 2009 hasta el día de hoy? ¿Con esas asesorías ha parado la olla o no? Así es, ha sido mi trabajo. Estrené un documental que se vendió en 20 países ahora mismo. En Al Jazeera, en Suiza, en Holanda, en Francia, en Bélgica, en Alemania. Creo que incluso en Rusia se vendió un documental que me encantaría que este canal algún día exhibiera. No lo puedo vender porque no tengo los derechos. Recibo los premios, pero no tengo el derecho a vender yo la película, que se llama El Fondo de la Izquierda. Entonces, pero eso lo vendió, pero no ganó plata. En cualquier momento la red lo pasa al aire. No, no, no. Uno recibe un sueldo como autor, como productor y tiene los derechos de autor, Monserrat. O sea, usted recibe trimestralmente los resultados de las ventas que hacen, las distribuye. Marco, pero para apurar esto. ¿De qué vive Marco Enrique Ominave? Porque esa es la pregunta y se le hace mucho meme, mucha talla. Que vive de la Karen, que vive de los votos. Y que al principio hubo una campaña súper fuerte en su contra, que fue utilizada, ¿no es cierto? Que usted era candidato a presidente, pero prácticamente iba a parar la olla porque recibía mucho dinero de vuelta. Por eso es bueno hablar de esto y contar en fácil más o menos cuáles son tus ingresos y desmentir quizás el tema de los votos que lo ha hecho en varias ocasiones también. Este no fue mucha gente, fue los votos de José Antonio Kast, de Alberto Espina y Sebastián Piñera, que durante años inventaron esto del CERVEL. Tanto es así que agradezco la pregunta. Tuve que ir a juicio siete años en que se me acusaba de robarme la plata del servicio electoral. Y se creyó el Consejo de Defensa del Estado, en frente de impuestos internos, a 15 fiscales. Y adivinen el resultado por unanimidad tres veces. Que nunca había tocado un peso al servicio electoral. Y eso obligó a que el director del servicio electoral, Santa María, tuiteara y reconociera que los candidatos nunca reciben un peso. Y eso obligó a que incluso Checho Irane, que no es precisamente el Che Guevara, públicamente reconociera que esas campañas eran puro desprestigio. Pero los candidatos no reciben la plata. Es gasto por rendir. O sea, es una mentira horrorosa que ha hecho daño. Y agradezco la pregunta porque hay gente que cree eso. Será el caso de otros candidatos. Justamente el juicio más doloroso de mi vida, que significó humillaciones, fue aclarar eso. Y lo gané 5-0, 3-0, en todas las instancias. Ni siquiera se atrevieron estos abogados del Consejo de Defensa del Estado, que usted y yo pagamos con nuestros impuestos, bastante incompetentes. La fiscalía, que usted y yo pagamos bastante incompetentes, ni siquiera recurrieron cuando salió el fallo. Cuando le dijeron sentencia, veredicto, le dijeron no, 5-0, 3-0. Ni siquiera fueron a la Suprema, porque era tan absurdo todo esto. Pero sí fue una maquinación que entró. Y usted lo dice muy bien. Entró porque hay gente que pensó en esa campaña sucia de manipulación de que yo habría sido candidato para los votos. Es falso. Mis cuentas bancarias están abiertas. Cero. Ya. Y entonces, la pregunta que le hacía Julio César, en que se ha ganado la vida este último tiempo, nos dijo que vendió un documental a altos países. Pero es cierto que dentro de las funciones que ha desempeñado en los últimos años, está usted como da charlista, ¿o no? ¿Da charla un poco de su experiencia, de cómo hizo un movimiento político, de cómo fue un candidato presidencial joven, una suerte como de charlatet? No. O sea, sí y no. Conferencias en universidades privadas y públicas, en Bolivia, en México, en Argentina. Asesorías con Patricio Navia. Tenemos una empresa que se llama 4C. Sí, trabajo. Vivo de mi trabajo, como todos los chilenos. También otra super maquinación y manipulación es la condición de mantenido, que ya es, también en redes sociales se instaló, porque soy un tipo moderno. Ahora usted sabe por qué nace esta broma. Porque a diferencia de Provost y Boric, el 2009 yo era diputado, doné mi sueldo a los niños con SIDA, a los rehabilitados, los presos. Y cuando perdí, esa es la firma, me vuelvo al equipo y le digo, chicos, ahora perdí, cobro. Me dicen, no, dijiste hasta marzo. Seis meses. Y entonces en el verano me dicen, ¿de qué va a ir usted? Y digo durante, en un minuto le digo a un periodista, bueno, supongo entre enero y febrero, mantendrá la cara en la casa. De por vida, quedó la idea de que yo vivía la cara, en lo que es falso. Vamos a hacer un recorrido, sobre todo lo que ha sido la evolución de Marco Enrique Dominami como candidato presidencial del año 2009 hasta la fecha. Del año 2009 a la fecha, esta es la cuarta candidatura presidencial que enfrenta. Vamos a ver cómo la política encanece al ser humano. La verdad es que el 2009 era un año mayor o un año menor que Burich. 35 años. 35 años, la misma edad. Y hoy día entonces, en el 2021, ¿cómo ha sido su evolución política? ¿Por qué siempre ha tenido la misma canción? ¿Ha sido una estrategia política o un tema de recursos? Lo vemos a la vuelta de la siguiente. Esa foto no es de ahí, la denuncio. Esa es después. A veces parece más, Rafael Menosio. Bueno, y seguimos ya con nuestro candidato presidencial, Marco Enrique Ominami. A ver, veíamos recién una fotografía de lo más joven, año 2009 al 2021. Tenemos poco tiempo, Marco, y queremos pasar por muchos temas. ¿Cuál es la gran diferencia, más allá de las canas, ideológica y de propuesta del marco del 2009 al del 2021? Hoy uno lo puede notar, por ejemplo, bastante más conciliador y llamando a la unidad. ¿En ese sentido ha cambiado? Claro, más aterrizado, en el sentido que usted dice, claro, en el 2009 tuve la votación más alta de la historia y no me alcanzó para un independiente. Uno aprende de los tropiezos y, claro, son la perseverancia, esta lucha, este combate, que creo que el pueblo de Chile empezó a entender. Ayer en la calle hay gente que me decía me gusta tu perseverancia, cuando al principio era ¿por qué insistir? ¿Se acuerda que el inicio de la campaña era ¿pero por qué? Y le hace sentido a la gente porque lo que perseguimos nosotros es muy grande, Montserrat, es muy grande y la causa exige arriesgar mucho. No vengo de turista y no quiero hablar mal de otros que van una sola vez y se van, ¿no? Lo mío es un combate. Desde que llegué del exilio yo siempre he dicho en Rock and Pop, usted probablemente no se acordará, pero lo dije ya en Rock and Pop a los 17, 18 años, creo, 20, que me parecía Chile el país más clasista del mundo. Nunca he visto un país donde todos los niños tienen un código de barra desde el colegio donde van, el color de piel, la raza, el apellido. Incluso me acuerdo que Planceta o alguno de esos programas hizo un chiste que era más bien mío, que era esta idea de que cuando la gente pedía trabajo escondía el teléfono. Se lo conté a mi primo, me acuerdo, le decía, mira, cuando la gente viene a pedir trabajo, ustedes son muy jóvenes, antiguamente no había celulares, se daba el teléfono a la casa y el teléfono Puente Alto era 9 o 6 y el de Providencia era 2 y se producía una cosa así, se le demacraba la cara a los empleados y decir, pero perdón, ¿usted dónde vive? Bueno, ese país ha sido mi combate toda mi vida. Nunca he visto un país más, y ocupo la palabra más rara que no se usa en los debates, clasista, pero de desprecio a lo popular y ese combate son cuatro elecciones, cada una más cara que la otra desde el punto de vista de los golpes. No hay una con menos votos que las otras, porque estamos viendo aquí en votos, 2009, 1.300.000 votos, 2013, 722.000 votos, 2017, 376.000 votos, lo dije redondeando la cifra, es decir, ha ido bajando 50% durante cada votación, podría esa tendencia mantenerse, ¿no? Es decir, si ya... ¿Me puedo acercar a la pantalla? Sí, si lo votaron 376.000 personas, puede ser, si sigue esa tendencia, que lo voten solo 150.000. Voy a partir por el final. Estamos infinitamente mejor que el 2017. En Facebook, Marco por Chile, está el video de ayer en Paso Humano, puede caminar por el debate, y sobre todo mujeres. Lo pueden poner si quieren en Facebook Marco por Chile, gigantesco. Yo que he hecho mucha campaña, soy capaz de distinguir, pero quiero detenerme aquí. ¿Me permiten? En 2013, yo llamé a votar a C, Asamblea Constituyente, y fue el único. RD, Partido Comunista, Bachelet, dijeron que no, que había que hacer cabildos. Yo dije, no, hay que hacer un plebiscito para una constituyente. Ustedes son testigos. Me dijeron, loco, el tema del país no le importa. Dije, va a explotar Chile si no cambiamos las reglas. Eso fue 2013. En 2014, fui el político más popular futuro presidente de Chile, según la CEP. Era más popular que la presidenta de Chile. ¿Y qué pasó? Esto es re importante. De repente, un fiscal corrupto, Pablo Gómez, militante de avanzada nacional, abrió una causa, se sumaron 13 fiscales, y pasé de ser, escúchame bien, aquí entre medio, el más popular al más impopular. La Academ, encuesta ahora, de Sebastián Piñera, que hoy día tiene contratos con Piñera, que es una encuesta ahora última, ¿sabe lo que logró afirmar en la portada la segunda, la portada número 15, acá, 2015, que yo marcaba cero? O sea, ni siquiera el margen de error te daba, son tan truchos. Ya, pero aquí no estamos discutiendo las encuestas, estamos discutiendo los votos, Marco, que bajó el 2013 al 2017. Usted está explicando el porqué. No, no, le estoy dando una respuesta de... Pero una cosa son las encuestas y la verdadera encuesta son los votos. Por eso, ya le respondí, no le gustó la respuesta, ya respondí. Estamos infinitamente mejor que el 2017. Pero quiero así, lo que no puedo dejar pasar es que la razón por la cual mi reputación se fue al carajo, perdón, no hay que ser procaso, fui el más odiado del país, es porque cuando uno le caen 15 fiscales de los cuales varios son corruptos y se vincularon con Piñera y uno de ellos asesor de Piñera hoy y su mujer acaba de ser electa en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para proteger la impunidad de Piñera. Ayer, Patricia Pérez, Ministra de Justicia de Piñera, ese pequeño dato que la prensa nos revela, nos releva eso, que el fiscal corrupto que me sacó de carrera, Pablo Gómez, militante de avanzada nacional, casado con la Ministra de Justicia de Piñera, me persigue en estos años cuando yo era el futuro presidente de Chile. Y no me repuse nunca porque no respondí bien en entrevistas como esta, ¿cierto? No me repuse nunca porque me quedé impactado que el Frente Amplio se aprovechara eso, como buitres oportunistas, me quedé impactado que, amigo, salvo Pancho Vidal que está acá, la concertación dijera que rico, se hundió este weón, aprovechemos, peguémosle, y dije, pero en un minuto alguien defenderá la presunción de inocencia. Y no, fui condenado una y múltiples veces por todo tipo de acusaciones que nunca me dieron derecho a decir, pues si no hay delito. ¿Y qué ocurrió aquí hace tres meses? ¿Qué ocurrió? Que el Tribunal Constitucional cuatro veces, que el Tribunal Electoral el calificador de elecciones, que la Corte de Apelaciones, que un Tribunal Oral Penal, escúchenme bien, pueblo de Chile, por unanimidad, por unanimidad, dijo que todo esto era trucho. Y que era, no, no, no era un poco inocente, era completamente inocente. Entonces, claro, esa caída que además, y quiero terminar, si me permiten, salvo que usted quiera seguir, a nadie le importa este tema en Chile. He hablado en las calles, he recorrido 13 regiones en 30 días, dos cuarentenas mediante, en la campaña más rara de mi vida, y veo otra cosa. Nadie, todo el mundo dice, Marco, la inflación, el precio del pan, vamos a ver esos temas, pero la respuesta es que lo vamos a ver el día lunes. Vamos a vencer. Marco, ya, pero ya lo dejamos exponer. Sabemos que nuestra pantalla es la más penquita de la televisión chilena. ¿Por qué? Pero nuestra pantalla es malita. ¿Por qué, mala? No se burle de nuestra pantalla. No he dicho nada. Hay una burla, son unas teles que tenemos pegatadas, pero vamos a hablar de las burlas. Pasó algo en el debate, pasó algo en el debate. Vamos a ver este TVT, vamos a conversar con ustedes y analizarlo, mire. Conozco la rabia, entiendo la frustración frente a tanta corrupción. Aquí tienen a un candidato, un candidato que mete miedo y que miente, a otro que improvisa y que puede ser buena onda, pero no tiene un plan. Yo no quiero extremos, quiero seguridad, respete diputados, lo primero es respetar mi minuto. Yo pido que se suspenda, que me dejen, no puede reírse mientras uno habla. El minuto de la democracia, eso es infantil, es poco justo. El pido que pueda partir, no corresponde diputado, no corresponde lo que está haciendo diputado. Eso no se hace y demuestra su nerviosismo. Voy de nuevo. Es que no es correcto lo que acaba de hacer, es injusto para la democracia y por eso no está preparado. Retome, retome. Insisto, insisto, conocemos. A ver, Marco, ¿qué? Porque la cámara no lo mostró y tampoco escuchamos nada. ¿qué fue lo que pasó? La democracia tenía una liturgia, que son los debates presidenciales. Y dentro del debate... Es que, vámonos en la concreta, Marco, perdón que te apure, pero aquí, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que hizo Boric? En los debates presidenciales hay dos momentos. Donde usted interrumpe como ahora, que está bien, donde yo interrumpo al candidato y está bien. Pero hay un tercero, que es el minuto de la democracia que te dan un minuto en que nadie te puede interrumpir, Monserrat. Nadie debe. Y mientras estoy en mi minuto, cuando ya había escuchado las barbaridades de cada uno, que no califiqué, pueden chequear el video, yo estaba así porque entendí que era la liturgia de la democracia, respete cada uno. Y cuando me toca a mí, el diputado Boric, que mismo ha confesado en televisión hace meses que no estaba preparado para la función presidencial, produce una risa provocadora como si fuera un dirigente estudiantil en un gimnasio, gritándole al otro candidato que está hablando yo y me desconcentro. Y le digo, pero no corresponde. ¿Qué le gritó? Se rió a gritos. Pero eso no se hace, Monserrat. ¿Pero de qué se rió? Podemos ponerlo de nuevo. De cuando usted lo alude. Ah, bueno, pero ¿y con qué derecho? Vamos a ir al bar, ¿ah? Hace que... Vamos a ir al bar. No, porque... Vamos a ir al bar. No, pero acá no tenemos la... El bar, de verdad, acá no tenemos la otra parte. Pero sos periodista, lo que es interesante es otra cosa. Yo soy director de televisión. Vamos a ir al bar para que la gente se entienda ahora. Ya contó para que entiendan. Ahí, me indican de arriba. Conozco la rabia, entiendo la frustración frente a tanta corrupción. Aquí tienen a un candidato, un candidato que mete miedo y que miente, a otro que improvisa y que puede ser buena onda, pero no tiene un plan. Yo no quiero extremos. Quiero seguridad. Respete, diputado. Lo primero es respetar mi minuto. Yo pido que se suspenda, que me dejen, no puede reírse mientras uno habla. El minuto de la democracia. Entonces, lo que usted dice cuando usted lo alude, que dice que no tiene un plan, que no está preparado, que no tiene un plan, él se rió. Claro lo que es... Pero se sobreactuó, ¿no? ¿Fue mucho? ¿Ahora que lo ve usted? No. Porque fue una risa, fue... Se sobreactuó, tú se sobreactuó, Boric. Bueno, sus colegas estaban ahí presentes, los cuatro, y le encontraron... Ahí está el audio. Dicen, tiene razón, siga y le devolvemos su minuto. Yo soy director de televisión, aquí alguien le está hablando a usted, está el director arriba. El director de ese minuto, el director de ese minuto, consideró que había que partir de nuevo porque se había faltado el respeto. No a mí, yo soy un instrumento. Al pueblo de Chile que había escuchado cinco opciones, tenía que escuchar la opción seis, y un dirigente estudiantil cree que la moneda va a ser un griterío y se permite un grito. No, señores, hay un momento de verdad. ¿Qué instrumento es? Ah, no, que aquí se rieron, profesor de arriba. ¿Qué cosa? ¿Qué tipo de instrumento es? Marco Enrique. ¿Yo? Ah, se pusieron en erótico. Usted tiene frases para el proceso. Frases buenas hay que, no hay que, claro. Usted es el candidato con más desplante que ha venido aquí. somos instrumentos de su candidatura. Eso sí lo tenemos que decir. A lo mejor no va a ganar, pero el con más desplante que ha venido aquí. Yo soy lento. Yo soy lento. O sea, le hacemos un programa con Pancho Vidal y nosotros renunciamos los dos días con la moneda. El chiste del instrumento es erótico. ¿Están pensando? No, 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 no. Era, pues, no, sino, acá se rieron porque tiene una frase para el bronce. Son buenas. Tiene buenas frases. Sí, pero hoy un tema suerte. Tengo buenas ideas. Es que hay que hablarle de Boric. La frase es lo mismo. Tengo buenas ideas para el país para rescatar la economía. ¿Por qué se tiró tan fuerte en el último debate contra Gabriel Boric? Porque de alguna manera si uno mira el marco del año 2009, con todas las diferencias, tenían la misma edad. Tienen la misma edad. Gabriel Boric, por cierto, aunque cuestionemos la encuesta, etc., hoy día tiene mayores posibilidades de convertirse en presidente de la República. Está ahí peleándola. Pero, por cierto, que tiene quizás vas a crear más votos que usted el año 2009. Cuando uno lo ve atacar, en este caso, su estrategia contra Gabriel Boric, ay, pero esto es una pregunta. Yo sé que le gusta la psicología. ¿Qué le pasa a usted en la interna? ¿Qué le pasa en el amor propio cuando ve la candidatura de Gabriel Boric? Hay algo como de... No entiendo la pregunta. Es que la premisa suya no la comparto. No, no, pero... Que no comparto la premisa. De que no se parece ideológicamente a Gabriel Boric, que no tenía la misma edad que Gabriel Boric en el año 2009. La otra parte de la pregunta, la elección está recién partiendo. Cast y Boric son los elegidos de una parte del sistema. El diario La Tercera lo ha dicho, que ellos consideran que hay solamente cuatro candidatos. Hay diarios en Chile que han dicho que hay cuatro. Lund no quiere entrevistarnos porque dice que nosotros entrevistamos solo a cuatro. Eso es manipulación con el pueblo de Chile. Yo lo denuncio. Lund, La Tercera. Ustedes lo que hacen es decirle al PAI que hay cuatro. Y Boric y Cast legítimamente, discutámoslo, tiene un comportamiento poco democrático, anularon su presencia en siete debates cuando estábamos en cuarentena. Siete. Yo fui a todos. A la misma hora los debates hicieron live. A la misma hora. Es demasiado grande, demasiado grave lo que está viviendo Chile y mi adversario por supuesto que no es el diputado. Solo cito al diputado que reconoció en televisión no estar preparado para la función presidencial y lo he ido comprobando en este pequeño episodio. Pero la política Marco es así. Usted dijo que no iba a ser candidato a nada y hoy día es candidato presidencial. Boric dijo que no estaba preparado. Me encanta esa pregunta. Hablemos de eso pues. Hablemos de eso. ¿Por qué lo diferencia tanto de Boric? Para meterle con té. ¿Por qué Marco y no Boric? Porque es normal que la derecha esté en segunda vuelta siempre en Chile. Lo que no es normal es que alguien de extrema derecha alguien que es violento en sus propuestas con un programa de gobierno insostenible que propone desproteger a las mujeres bajar el gasto social en marzo de 2022 literalmente falta la verdad en materia de matemática cast que homenajea a asesinos y les propone indulto a violadores que va y dice que va a subir las pensiones de las fuerzas armadas y no de los profesores ha crecido mucho lo veo en la calle y para enfrentarlo lo que ve un diputado que a él le acomoda un poquitito ese ticket porque pasan a segunda vuelta porque entre ambos sumarán que 35 o 40% pero creo que el país merece algo distinto a mi juicio a dos visiones muy extremistas yo a diferencia del diputado creo en el mercado cero problema pero vuelvo a decirlo creo en el mercado no como amo como herramienta y creo en el estado diferencias de cast no como un todo pero como un brazo no cree en el mercado es decir habla de las pymes habló de las pymes en el debate es decir eso es parte del mercado habla de la regulación nunca ha dicho que que terminar con el sistema de mercado ha dicho hay que regular leí hace poco a Daniel Hadwell en televisión diciendo que el 96% del programa era de él pero de Boric que le estoy preguntando bueno pues yo le estoy citando a Hadwell Hadwell dijo que el 96% del programa era de él en su programa está en una idea que la encuentro yo no sé una locura cerrar las pymes y pagar malos sueldos si pero eso lo ha desmentido Gabriel Boric eso lo dijo pero no haga una trampa en el marco no me diga tromposo porque eso lo dijo eso lo dijo Daniel Hadwell ese es el debate justamente en que estamos pues Montserrat que es esto y todo lo contrario porque un día el diputado dice pero no voy a ir a él quiero ir a Cast para enfrentar a Cast que fue lo que hice en el debate que lo veo con mucho reconocimiento en la calle fue decir se acabó la fiesta no te podía esconder más José Antonio vamos a ir a un debate los dos mismas reglas mismos tiempos y te vamos a desnudar porque esa serenidad es crueldad ese silencio es incapacidad esa frialdad es desconexión del país ese es mi adversario y creo que Boric lo afirmo la pregunta es porque no está en condiciones de enfrentarlo en segunda vuelta porque el domingo no se elige presidente se elige quien enfrentará a Cast y la diferencia ideológica que usted tiene con Boric no con Daniel Jaue porque es básicamente en el rol del mercado no mucho más es en política exterior es como él entiende su rol como jefe de estado pero de nuevo es entre otros algo mucho más de fondo que Gabriel tiene un programa económico de ocho años o sea omite que en octubre hay nuevas reglas una nueva constitución ¿cómo usted va a tener un plan económico de ocho años? ¿cómo va a ser una política forestal de agua? ¿cómo va a ser una política medioambiental si en octubre se supone va a haber un nuevo texto constitucional bastaría una frase de los constituyentes una para que se acabe el modelo Chile tendrá un sistema de pensiones pagado con impuestos o con poderes públicos como en Suiza o en España una frase se acaba el modelo y el diputado la senadora tiene programas económicos léanlo a ocho años plazo a cuatro años plazo pero eso no es más responsable simplemente aquí faltan políticas de larga yo creo que eso es caos si cada presidente llega y cambia y es realista también decir que esto no se va de hecho ellos se dieron en no bajar los impuestos llegaron a una cifra un poco más realista y no bajarlo por ejemplo perdón no subirlo de un día para otro yo creo que estamos llegando al fondo del problema Chile eligió el cambio pero no está logrado 80% del país votó por una nueva constitución eso es irreversible por tanto en marzo vamos a jurar y prometer según tu religión por la constitución de Pinochet la que Cass quiere mantener pero en octubre o sea siete meses después de asumir como presidente va a llegar un plebiscito y va a decir chilenos hay una nueva constitución y el presidente de Chile va a tener que hacer de nuevo el rito en el caso mío prometer cast jurar no sé respetar esa constitución que va a decir por ejemplo el agua como un derecho humano la vivienda como un derecho y las candidaturas no miran a ese elefante que está en la sala no lo miran a los ojos que es la nueva constitución yo atiendo las torpezas de los constituyentes algunos atiendo la desconfianza pero yo les pido a los chilenos que perseveren que ya eligieron el cambio y les pido que perseveren conmigo porque creo que estoy infinitamente más preparado en segunda vuelta para enfrentar al extremismo marco estamos vamos a ir a un video vamos a hacer un video son las son las 12 con 4 minutos pero hablemos un poco del tema de la migración para poder escuchar ideas propuestas por eso le preguntamos que lo diferenciaba con Boris para ver si entra usted interpreta lo que acaba de decir que lo que se está eligiendo el domingo es quien enfrenta a casa y usted se siente mejor preparado ya por inmigración buena parte del estudio de Chile se escribe con mapuches e inmigrantes por favor ¿por qué no nos ahí desarrolla y nos pone esta idea? soy el único candidato presidencial que ha sido refugiado e inmigrante yo fui expulsado donde tenía 5 meses por los amigos de José Antonio Kast me quitaron mi pasaporte y no me dieron la nacionalidad chilena hasta muy tarde o sea conozco ser inmigrante lo viví madre soltera que Kast había castigado no había tenido subsidio con mi madre fuimos refugiados y en ese país fui vacunado por obligación había libertad de elegir fui al colegio que no lo elegí fui al hospital público que no elegí y mis vacaciones las pasé en la municipalidad que no elegí era mi derecho pero sin el derecho de elegir dónde porque éramos clase media pobre eso es una política de estado migratoria respetar los tratados internacionales tratar como ser humano a quien sea que entre en el caso de Chile hay una amenaza no solamente la que ya estamos teniendo de un desborde en materia de inmigración sino que al mismo gobierno se le filtró una cifra podrían entrar un millón y medio más de inmigrantes previo a la llegada de los inmigrantes en 2001 2000 Michelle Bachelet fue nombrada ministra para terminar con las filas de espera o sea previo a la llegada de los inmigrantes el servicio de salud estaba colapsado creo que hay mucha caricatura injusta y no hay ningún estudio serio que demuestre que los inmigrantes sean más delincuentes que otros que los inmigrantes sean el factor del caso ¿pero qué haría usted con la llegada indiscriminada de inmigrantes? primero siempre recordarme que Chile tiene un millón de chilenos fuera de Chile que lo que hagamos aquí compatriotas tenemos que hacerlo afuera porque no lo van a hacer respetar los tratados segundo fortalecer el servicio inmigratorio mil veces voy a pedir que me den el presupuesto multiplíquelo por 3 4 es una locura si usted ha ido las filas de espera para gente que quiere regularizarse tercero el que entre por la ventana vamos a hacer lo que hizo Colombia y otros países regularizaremos con condiciones un año de visa de trabajo o se normalizan o se van cuarto planificar no seleccionar ¿qué significa eso? aquí termino nosotros necesitamos médicos especialistas si el colegio médico no lo logro convencer de que vayan los médicos especialistas oncólogos oftalmólogos a las regiones los traeré desde afuera revisaré la UNACOM y quinto la más difícil la más polémica cuotas tenemos que ver este tema intracontinental son 25 millones de mexicanos en Estados Unidos caravanas de guatemaltecos caminando no es un problema chileno hay 2 millones de bolivianos en Argentina pero en la concreta cuotas cuotas juntarme con mire yo considero a Bolsonaro un salvaje no me estoy metiendo un bárbaro post civilización o sea un xenófobo el mejor amigo de cast por si acaso Bolsonaro maduro en un foro multilateral haré lo que hacen todos los países serios jefes de estado hola Monserrat hola Julio César yo tengo este lío como nos repartimos este desafío porque es un derecho humano la migración ahora y termino yo fui a Iquique cuando las plazas están tomadas esto es un problema de orden público y me parece bien desalojar plazas lógico ¿sabe por qué en Iquique el alcalde me lo dijo a él no pudo poner buses para trasladar a los inmigrantes porque no pudieron poner un albergue porque el gobierno de Chile le mandó decir al gobernador y a los alcaldes mejor que duerman en la calle para que no venga ninguno más nos conviene que lo pasen mal para que la señal que quede en Chile es que no pueden venir niños también son pueblos pero como se para esto planificando fortaleciendo nuestras fronteras fortaleciendo servicios migratorios concretamente en la práctica los cientos de personas esto es concreto no 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 lo que pasa es que hay un tema que los tratados internacionales coordinarse a nivel latinoamericano la verdad que son cosas de largo plazo y que en Europa les ha costado y se han agarrado de las mechas porque Angela Merkel si quiere dejar a la gente y los franceses no etc pero cuando usted vive la situación de Colchane ya donde han pasado cientos de migrantes por pasos ilegales cuando usted está viviendo la situación de Iquique finalmente usted dice si al desalojo pero y todos aquellos que están en Colchane todos aquellos que han entrado de manera irregular por lo que entiendo en su propuesta está que ellos tienen la posibilidad de quedarse que un año y ahí ver si se pueden quedar o no se regulariza a toda persona entonces no no porque son pasos ilegales que pasa con esas personas son cientos que han entrado por pasos ilegales ¿qué se hace? primero no es verdad que lo que he dicho no sea concreto es lo que hizo la Unión Europea y en algún minuto controlaron el fenómeno desde el Magreb toda la parte marroquía argelia perdóneme no es cierto Líbano y también quiero decirle con Turquía justamente con Erdogan que era un fanático religioso Merkel se sentó con un tipo que ella públicamente dice su adversario y cuotearon esto y le pasaron plata a Turquía ¿tú sabes lo que hicieron? fueron y en Turquía toma por favor reténnos tú a los sirios política mucha política que es exactamente lo contrario le pasamos plata a los bolivianos para que lo retengan primero no son los bolivianos el desafío son venezolanos y colombianos no porque se pasan por Bolivia sí pero bueno también ¿sabes qué? también bien porque la pregunta es si vienen un millón y medio más ¿qué hacemos? ya estamos sobre el millón política lo que hacen los países serios los jefes de Estado es ir donde el vecino decirle oye mira yo no puedo recibir ninguno más resuélvelo tú y el tipo te va a decir bueno ayúdame tú eso hacen los países Chile somos una economía 10 veces más grande que la boliviana 10 bueno si no queremos más inmigrantes dígamosle al presidente de Bolivia quien conozco mucho amigo mío Arce oye Lucho le dicen así ¿cómo ayúdame? pero a mí ayúdame porque esta frontera que a diferencia de Kast cobardemente que me invitó a debatir tres veces nunca quiso ir le respondí que sí yo conozco a Colchane porque filmó una película en Cariquima conozco bien a Colchane entonces mucha política es muy concreto con esos acuerdos y Merkel con Macron se pusieron de acuerdo por Manzarrat y fue bien concreto ¿qué dijo Merkel? ¿sabes lo que dijo? mientras tanto ¿qué hace con la gente de Colchane? fue inmediato no 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 pero hoy día hoy día pandemia Colchane pero se hace un albergue en la mitad un albergue hay un albergue se recibe la gente mire lo que se trata es que hay un pueblo también hay niños respetar los tratados internacionales respetar los derechos humanos se murieron corríjanme ustedes se murió un niño una mujer en una comisaría extranjera esperando sí y hay muertos transitando en medio del desierto exacto pero por eso la pregunta es ¿qué se hace? ese sería el tema primero todo lo contrario que Piñera se lo recibe concretamente todo lo contrario cuando yo digo tratados internacionales bien concreto eso obliga al presidente de Chile a respetar la dignidad humana porque la movilidad es un derecho humano dicho esto plata al servicio de inmigración plata a nuestros consulados planificar significa decirle a los latinoamericanos nosotros en Chile necesitamos médicos especialistas para ustedes son nuestra prioridad como no podemos cerrar fronteras porque no se puede porque es una violación un derecho humano y te lo pueden hacer a los estudiantes nuestros en San Pablo en Argentina que hay 400.000 300.000 en Neuquén en Río Negro yo soy presidente de todos los chilenos estén donde estén en el mundo la nacionalidad no es cuestión de domicilio entonces es un ida y vuelta pero lo primero es una cumbre que no ha habido nunca en los 8 años de Piñera y Castro nunca una cumbre con mis adversarios Bolsonaro y decirle venga usted es la novena economía del mundo ayúdenme yo tengo un problema yo estoy colapsado ¿cómo lo hacemos? veamos planes Perú Ecuador Colombia Colombia regularizó ahora 2 millones escuchen la cifra 2 millones un gobierno de derecha Duque entonces lo que hay que hacer es cosas prácticas pero responsables y creo que lo que dice Castro y aquí me puedo en el margen exceder es que se vayan todos y en el margen exceder con el diputado que vengan todos en el margen porque el ánimo fue ese ni lo uno ni lo otro no los podemos recibir a todos no los vamos a echar a todos vamos a planificar bueno vamos a ir a un juego que hacemos con todos Marco aquí estamos con este juego de contigo en la moneda ahí se ve la figura del presidente de la república este juego se llama si estuviera obligado a es hora de comenzar el juego yo suelo decir algo yo soy estamos en un momento tan grave de Chile voy a participar porque los respeto y los admiro a usted los dos mejores periodistas de la galaxia pero creo que estamos en un momento súper grave pero vamos a hacer el juego por disciplina este juego lo hemos hecho de todos lo voy a hacer este juego lo voy a hacer mire los mejores periodistas aún ahora no nos ha contestado ni una pregunta así que contesté tras del juego no le gustan mi respuesta Julio César otra cosa que no le gustan adelante el presidente le solicita que dirija una película de él de su vida y obra ¿qué título le pondría a la película? el sucio el malo y el feo es un gran western ignorante esa es una gran película dirigida por un italiano si no me equivoco Sergio Leone vamos con la siguiente fotografía no cacharon el chiste que dije que era italiano el director por las bromas que me he hecho no lo entendieron tan más lentos que yo Sergio Leone si lo entendimos y el director de verdadero y la música de yo alguna vez me jodieron que quería ser italiano es un chiste que le estoy haciendo a ustedes tan lento es que es su antiguo lo del italiano aquí podemos ver a Boric Jasna y Artés en su gobierno se ve la obligación de entregar un ministerio a estos candidatos que lo apoyaron en la segunda vuelta ¿qué ministerio le entrega cada uno? yo creo que el diputado no está preparado para ser presidente pero es un buen diputado que se encargue de la relación con el Congreso de la República será un gran operador político para entenderse porque ellos saben pactar secretario general de la presidencia yo creo que no va a aceptar como él o sea no, pero no se preocupa si es un juego fue el juego suyo usted sabe yo soy un humilde servidor suyo en este programa comienza el juego de nuevo es hora de comenzar el juego ya no aprobó ministra de educación para que corrija su enorme error con la ley ella fue la que trató de privatizar la educación ha cambiado de opinión felicitaciones senadora segunda oportunidad en mi gobierno para que usted me ayude a defender los liceos públicos y al profesor yo creo que él tenía que estar al lado para que no se nos desvíe la senadora que a veces se pone muy de derecha vamos a poner al profesor que sabe mucho profesor básico ahí a defender el rol de los profesores ¿subsecretario? cualquier cargo que en el ministerio signifique la defensa de los profesores que tienen pensiones de 300 mil pesos las vamos a subir y que les vamos a dar que 50-50 50 clases 50 capacitación que es lo que piden los profesores el profesor me tendrá que ayudar ahora los tres van a mandar a Chuchunco después de este juego van a tuitear que se joda pero obedecí porque soy admirador de ustedes todos jugaron todos jugaron todos jugaron vamos con esta imagen ahí tiene a Cass Sichel y Parisi la pregunta es tiene que hacer una película de superhéroes me encantan está obligado a que ellos protagonicen esta película cada uno es un superhéroe son muy malos ustedes son malas personas ¿qué superpoder reconoce en cada uno de ellos? son malos 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 yo reconozco en estos dos me gustaría el poder de la invisibilidad que sean invisibles en el próximo gobierno y nos dejen avanzar porque es muy difícil ya y eso para los tres y uno y por uno él el hombre elástico me gusta porque hizo negocios con todos los gobiernos trabajó para el gas tiene una elasticidad ¿te acuerdas ese personaje me gusta mucho los cuatro fantásticos? me gusta su poder de elasticidad de trabajar para el dios y para el diablo el novista ese es un talento como poder y el poder de entrar a China no estará mal ¿no? para que no se haya preso cuando entre por pensión alimenticia démosle ese poder ahí están los poderes vamos con otra pregunta veo que ponen urna qué maldad es tiene más preparada qué más me espera una gymkhana no, mira aquí no, esta es la parte la que ya viene dale con la última Julio para yo ser mi sección va camino a la playa Marco Enrique Ominami a hacer campaña a caminar a la playa y se encuentra con estos tres estas tres personas que quedaron en pana que le hacen dedo pero usted tiene espacio para dos son execrables los dos son execrables usted tiene espacio para dos no para los tres porque va con su gente porque aquí va con su equipo y todo entonces tiene que dejar a uno de estos tres abajo le dice suban dos pero tú te quedas abajo ¿a quién deja abajo? yo lo que sé creo que usted sabe esta pregunta es lo más complicada que hay me bajo yo el auto porque creo que no y lo dejo a ellos manejando no, pero no usted no puede dejar de conducir tan fácilmente tiene que contestar como si usted está con usted el conductor no era que estaba preparado para ser presidente de la república yo estaba preparado para enfrentar el problema de la vivienda como un derecho no para los juegos pero aquí aproveche de meter algún contenido cuando uno es presidente tiene que dejar gente en el camino Marco Enrique en mi gobierno habrá una renta básica universal provisora para las mujeres de hasta 200 mil pesos para todas las mujeres inscritas en el registro social de hogares que vale 11 mil millones de dólares con ustedes recibirán la retribución que merecen por tanto por supuesto que la mujer primero subirá al auto la senadora de Mota Cristiana Goich ya y los otros dos ahí tienen un problema José Miguel Insurza porque Alejandro ya lo dejó votado José Miguel Insurza un hombre yo tengo diferencia pero una enorme vocación de integración latinoamericana sube ¡Pucha! me va a dejar a Guille abajo pero que malo eres es que advertí que eras malo dije que eres lo más malo que hay te enfrento en tu maldad me la dejó boteando no porque no el senador Guillén pero a ver Guillén estuvo con nosotros acá en el programa al día siguiente que usted salió con su candidatura presidencial ¿cómo salió con su candidatura? inscribí mi candidatura bueno y finalmente dejó a Alejandro Guillén en el camino no decía nadie ¿tenía 14 años? no pero él confiaba en usted él confiaba en usted y va con usted usted dijo que iba a ser candidato presidencial etcétera pero quiere de esta ahí una guagua y Guillén queda en el camino porque no puede postular ser senador pero es mi hijo no sabe si se llama Enrico Minami no decía nada en el camino no es ningún bebé un senador de la república no él no quiso competir él no quiso competir problema de él pero él tiene desconocido por su fuerza su energía podrá ir al lado del auto porque es rápido no pero yo en eso creo que es un buen tema de conversación porque tú le dices no lo dejó sin partido pero él se metió un día antes que cerrar la decisión a un partido no el día el día el día que la ley le permitiría ser candidato a presidente entonces no sé quién es y no sé en el fondo lo que digo son todos culpables digamos son todos vivos Julio César se utilizaron mucho más lo perdono está usted perdonado ya no es ya no es malo no es bueno la ley del panizo a Marco Enrique váyase a la cámara secreta me voy son todos vivos son todos vivos son todos vivos son todos vivos a ver Marco Enrique Minami por favor ingrese a la cámara secreta al interior de esta cámara no hay nada dentro va a encontrar un papel un lápiz un sobre y un sticker ok en ese papel usted tiene que poner el porcentaje de votos que obtendrá este domingo 21 de noviembre adelante por favor esto le hemos hecho justamente esta prueba a todos los candidatos presidenciales el día entre y yo explico para que lo hagamos rápido pero escuche porque la gente ya conoce este espacio Cass la hizo corta usted en ese papel va a poner el porcentaje de votos que obtendrá el 21 de noviembre lo cerrará lo sellará lo introducirá en la urna y el día 22 de noviembre lunes que te reí como goza la voz debería ser secretaria del parlamento en algún momento tiene que ser ya 22 de noviembre día lunes esta urna será abierta y veremos que candidato le acertó al porcentaje de votos que obtendrá marco enrique está demorando n n n n ya candidato séguelo 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 para que no haya ninguna sospecha séguelo usted y lo introduce usted ¿dónde está el fotógrafo? ahí está ahí está póngalo ahí está ahí está recuerden que es número 6 ahí está gracias marco enrique por estar con nosotros gracias marco enrique domíname por estar con nosotros vamos a un concurso y vamos a seguir